mira yo te voy a poner un ejemplo para para tratar de mostrar cómo sería aplicar la gamificación en un aula para que después sea quizás más fácil pensar en lo que vos me estás preguntando o al revés primero te voy a poner un ejemplo muy viejo para que veamos que esto no es un invento nuevo en el año 69 yo estudiaba con los jesuitas estamos hablando años 1969 yo tenía nueve años entró a estudiar en el colegio del salvador y descubro que tenía un sistema muy curioso para puntuar a los alumnos tenían el puntaje normal de las notas del 1 al 10 la habla en esa época pero habían dividir dividían las aulas el maestro dividía el aula en dos bandos roma y cartago entonces éramos 15 los 15 de la izquierda mirando el pizarrón éramos los de cartago los otros 15 mirando para el otro lado en los de roma y habían establecido una jerarquía de dignidades se les llamaba en ese entonces eran las autoridades romanas todo estaba el cónsul el vice cónsul el secretario el abanderado y el primer soldado segundo soldado bla 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 iban haciendo una especie de serpentina con los bancos no entonces eran como dos dos mitades simétricas de la ubicación en los bancos entonces un cónsul se sentaba al lado del cónsul atrás venía el secretario al lado del secretario atrás venía el abanderado al lado del abanderado primer soldado segundo soldado y así en cualquier momento el docente podía hacer una pregunta a cualquiera de los dos bandos le decía ver fulano de tal que los motivos de la revolución de mayo le preguntaba a fulanito que era el soldado número 10 y a menganito que era el soldado el soldado número 10 de cartago y a menganito que era el soldado número 10 de roma quien respondía mejor se llevaba cinco puntos para su cuando entonces se anotaba en un pizarrón a un costadito es una r una c de roma y cartago y se iba poniendo los puntajes que iban consiguiendo colectivamente se iban poniendo las notas individuales pero una vez por semana se hacía un desafío entre roma y cartago no entonces el desafío era una lección de historia una lección de ciencias naturales el bando que daba la mejor lección se llevaba a los puntos entonces eso obligaba a todos los alumnos esa era una forma de gamificar un aula en 1969 porque todos tenían que ocuparse de estudiar y estar al tanto de lo que iba a tomar el profesor y lo interesante era que además se hacían desafíos no de él que vos tenías atrás al que tenía adelante para subir en la escala digamos de dignidad entonces cuando el que el secretario desafiado al cónsul a dar una lección y le ganaba porque daba una lección mejor el cónsul pasaba al último lugar del 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 aula y todos avanzábamos un puesto entonces digo ahí había esta esta varios conceptos digamos el tema de incentivar el estudio el desafío entre equipo que es una cosa bien típica del juego reglamentado de lo del game a diferencia del play y hasta esta cuestión filosófica de que el más encumbrado en algún momento de la vida lo manda al fondo de la fila y esto era en el año 69 este tipo de cosas siempre se han hecho después se dejó de usar en los años 70 se dejó de usar pero digo siempre se han buscado formas de hacer que lo que se da en el aula sea más interesante digo interesante no digo divertido este esto existió siempre ahora lo que estamos haciendo es aprovechar la cercanía de los chicos con los videojuegos para empezar a usar herramientas